¡Hola a todo el mundo de Sekitain! Bienvenidos a las batallas de aventura y antes de empezar las batallas de aventura vamos a echarle un vistazo a este gran jefe orco negro un dlc gratuito que nos han incluido con el evento de calaveras para el trono de calaveras y bueno es cráneos para el trono de cráneos efectivamente que me lo dijisteis en un comentario yo no me había dado cuenta y lo vi el otro día y bueno pues vamos a echarle un vistazo muy rápido gran jefe orco negro puede montar el jabalí que habilidades tiene por aquí 16 de liderazgo en aura inmune a psicología asimismo daño de armas penetración daño básico tiene aquí más 9 cuerpo a cuerpo en aura y asimismo más 23 maduras y más 9 defensa cuerpo a cuerpo mientras está a más del 50% de la vida bueno pues vemos 110 de armadura escudado de plata un bicho muy muy resistente sobre todo que apoya tus unidades miran más 9 cuerpo a cuerpo en área y con 16 de liderazgo pues está muy bien buena incorporación este gran jefe orco negro la verdad es que hacía falta un gran jefe orco y bueno que sea un orco negro pues más guay todavía no así que nada aquí tenemos este que nos habíamos dejado antes que lo vimos de las tropas nuevas que vimos el otro día y ahora sí vamos a lo que nos interesa hoy que es continuar con nuestras batallas de aventura porque le toca el turno a y un rick que vino como dlc gratuito junto con el dlc del tarion y grom el panzudo y por si no fuera poco tiene seis batallas de aventura es el que más tiene tiene incluso más que el tarion y grom juntos y aquí lo tenemos vamos a empezar como siempre de arriba abajo la moureux el aliento helado a través de su heraldo has desafiado a la moureux el aliento helado a un combate la ancestral dragón lunar y sus ayudantes lucharán sin piedad para poner a prueba nuestra fuerza ostras esto me suena bastante y los que sigáis mis batallas de aventura desde el comienzo creo yo que sabéis a qué me refiero bueno vamos a jugar espero que no sea como figustrex en su día la única batalla de aventura el legendario que se nos ha resistido hasta ahora y bueno esta vez llevamos a los altos elfos que no tiene nada que ver con con norska pero el ejército de ellos es bastante potente también bueno por nuestra parte nosotros también tenemos dragones incluido al propio inri tenemos a un noble en águila a una maga aquí y bueno a ver como colocarnos porque estos lagazos tremendos tenemos que usar muy bien nuestras tropas vamos a formar la línea de defensa solo dos unidades de lanceros poquita cosa pero van a ir justo detrás la guardia del flenys con esas alabardas tiene que dar buena cuenta de todos esos monstruos que nos van a venir ponemos a la guardia del mar por aquí vamos a meter a los príncipes dragón por aquí los carros para molestar y esto pues bueno iremos viendo lo que hacemos vamos a iniciar batalla nos vamos a colocar aquí son un ejército de monstruos porque estos lagazos vale tenemos un dragón estelar por aquí y un fénix corazón gélido por acá así que vamos a traer al propio inrik aquí vamos a mandar a esto a esto y a esto a por su fénix rápidamente las flechas a por el gigante al propio inrik se va a enfrentar al dragón de escarcha en el aire vamos aquí a ver vamos a mejorar a inrik velocidad recarga energética vamos a curar a nuestra guardia del fénix vale inrik ha vencido rápidamente carga por la retaguardia vamos a retrasar a esta gente vamos a mandar el águila aquí vamos a enfrentarnos al dragón vamos aquí la hechicera vamos a curar a inrik joder con los lagazos macho no me dejan jugar bien juego por aquí esto lo vamos a girar así un poco vale estamos venciendo al otro dragón está claro que no es tan fuerte como figus trex hay que eliminar a estos pieles lobo no se a donde vas tu vale cuidado con estos vamos a colocar estos aquí vamos a mejorar esta unidad curamos a inrik vamos tenemos que vencer a estos bien aquí nuestra infantería aguanta muy bien ostras vale vamos a traer al noble no se muere porque no se muere quitamos a dos unidades de aquí y esta unidad aquí han vencido a nuestros vamos a curar aquí inrik cúrate vale ha vencido al dragón vamos porque no no me haces caso esto es que no vale no se puede mover porque he lanzado esto vale vamos aquí vamos a vencer a los mamuts vale ya ya te puedes mover inrik vamos 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 a disparar aquí vale es el que persigue allí y aquí tenemos que vencer a este la hechicera nos la ha reventado de una carga disparamos aquí muy bien bueno estos van a caer por nuestras flechas nos vamos a colocar aquí en una línea si estos vienen morirán reagrupémonos quedan aquellos dos de allí este ya no se va a reagrupar que se queda aquí el fénix aquí inrik nuestro señor por aquí estos nos podemos permitir ver un poco de cinemática vale se retiran por ahí ya no hay más enemigos venimos aquí perfecto nos vamos a permitir lanzarles un aliento en cuanto se acerque vale no quieren ni acercarse no sé cómo pero lo sabían dónde está el águila vamos 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 se los han comido todos ahí está las flechas no dejan ni que se acerquen posicionamos a la guardia del fénix mientras las flechas hacen el resto no voy ni a bajar a inrik se retiran ay mierda se ha cargado cuatro trolls nada menos vamos a acabar con ellos ya dios a tres de un golpe ya está bueno pues obviamente no ha sido como Fibustrex la guardia del fénix supone una diferencia abismal con lo que teníamos en Norska vamos con cualquier unidad que pueda tener Norska la guardia del fénix es mucha guardia del fénix y yo creo que ellos han sido básicamente los que nos han aguantado todo y bueno aquí vemos un poco los números lo que teníamos nosotros de volador ha machacado a lo que tenían ellos incluso al dragón la Moureux al propio fénix y también a este dragón de escarcha los han aniquilado en el aire sin tener que posarse así que fuera de peligro totalmente la guardia del mar pues ha hecho muchísimo daño a todas estas criaturas grandes mientras pues nuestros lanceros y nuestra guardia del fénix con bonificador contra grandes pues han parado todo lo que les han lanzado así que batalla sencillita primera de Inric y espero que os haya gustado darle like compartir y nos vemos en la próxima un saludo y nos vemos en la próxima